A continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Hola a todos y bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de nuestro programa. Aprovecho de saludar a todos nuestros auditores que ya retornaron de sus vacaciones esta semana. Un abrazo a todos y que este sea un año realmente provechoso. Hoy vamos a conversar acerca de dos hechos internacionales que produjeron un notable impacto en la audiencia y que abren una serie de cuestionamientos. Para ello, hoy tenemos en el programa a la periodista y editor internacional de TVN, Andrea Aristegui, a quien doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a conversar de estos temas que a veces no hay mucho espacio para hacerlo, pero que son muy importantes a nivel internacional y que obviamente generan también mucho impacto en la gente. Y obviamente son temas que van generando opinión y van generando impacto justamente porque muchas veces nos preguntamos esto en qué nos afecta. Y eso es lo que queremos conversar hoy. ¿Cómo te encuentras, Andrea? Muy bien. Llegando hace poquito estuve en Buenos Aires justamente por uno de estos temas, por lo de Argentina. Exacto, te vimos ahí en Buenos Aires reporteando. Reporteando un hecho que es sumamente trágico y que cuando uno lo vive desde cerca, como me pasó a mí reporteándolo, la verdad es que es más duro todavía. Antes de entrar de lleno a lo que son los temas que vamos a conversar, quiero decirte, Andrea, que revisando en Facebook encontré más de un grupo de admiradores tuyos. ¿Qué te parece eso? ¿Sabías que estos grupos existían? Sí, sabía, pero nada, la verdad me da un poquito de pudor. ¿Por qué? Pero lo agradezco también porque sé que es de muy buena onda la gente que de alguna manera reconoce el trabajo que uno hace. Y yo trato ahí de responderles cuando puedo, por Facebook o por Twitter, porque la verdad es que se siente agradable que alguien pueda reconocer el trabajo que uno hace y también todas las buenas vibras y el cariño a la gente. Pero ¿y de dónde te viene ese pudor? No sé, en general como que me cuesta así como ver que hay un grupo de admiradores, porque yo siento que uno cuando es periodista no es como una estrella ni un artista. Yo entiendo eso de los admiradores, por ejemplo, con los cantantes, los actores. Pero uno que es periodista, la verdad es que yo no espero tener un club de admiradores. Pero sí entiendo que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo que uno hace y en ese sentido lo acepto muy honrada y lo agradezco profundamente. ¿Por qué? Porque hay una cosa, coincido plenamente contigo en que claro, los periodistas no son artistas, no son rockstar, pero de una u otra forma están tan informados con la identidad diaria nuestra, porque los vemos en televisión, los vemos en pantalla, nos están informando constantemente que se produce un poco esta cercanía. Déjame preguntarte un par de cosas personales. Ningún problema. Para todos tus admiradores. No hay ningún problema. ¿Casado o soltera? Casadísima. Casadísima. Sí, hace ocho años. De hecho, estuve de aniversario matrimonio ayer, así que estuve celebrando mi aniversario, muy contenta, con dos hijas, con una familia muy bonita y muy feliz. Así que ya saben, para que no se hagan ni impresiones en la casa. Casadísima de mí. Y acaba de celebrar su aniversario, ¿no? ¿Cuánto me dijiste? Ocho años, sí. ¿Qué te gusta hacer fuera del trabajo periodístico? Yo tengo algunas aficiones que generan bastante sorpresa. O sea, cuando lo converso con... O cuando hay gente que se da cuenta de las otras cosas que yo hago fuera del periodismo, como que se sorprenden. Uno, es que yo soy muy rockera. O sea, en términos de que me gusta mucho concierto, y me gusta la música rock, me gusta la música alternativa. Entonces, soy muy de ir a conciertos, a show, me encanta, lo paso súper bien. Me gusta meterme ahí en la cancha, donde está todo pasando. Y esa es una como de los grandes hobbies que tengo. Cada vez que hay un concierto, tengo ahí mi entrada, no fallo. O trato de no fallar, o al menos de lo que el presupuesto me lo permita. ¿Y cuál es el próximo concierto al que vas a ir? O sea, el viernes Roger Waters, estoy esperando, desde agosto tengo mi entrada. O sea, ya me imaginaba con ese principio, ya me imaginaba que... Sí, tengo desde agosto mi entrada, así que feliz estuve... ¿Y dónde? ¿En la cancha? No, en esta oportunidad compré Ande, porque es un espectáculo que, por lo que he visto, hay que observarlo muy detenidamente. Entonces, quería tener una ubicación que me permitiera observar el show por lo que significa, en términos de cinematografía. Exacto. Pero generalmente voy a cancha, estoy ahí metida, y salto, y me canto todas las canciones. Estuve en Morrissey el día domingo, y de ahí viene Lola Palusa, que también tengo mi entrada para los dos días, y voy a estar todo el día ahí metida en el show. Andrea, ¿y cómo partes en esto del periodismo? ¿Y por qué el área internacional es lo que más te interesa? Mira, desde que tengo recuerdos, en mi infancia siempre quise estudiar periodismo. Es una cosa muy de vocación, y toda la gente que me conoce del colegio, de la universidad, sabe que es verdaderamente muy vocacional. Siempre quise y dije que iba a ser periodista, y siempre quise y dije que iba a ser periodista internacional. El mundo siempre me ha llamado mucho la atención. Me encanta viajar, me encanta conocer otras culturas, otros países, otras idiosincrasias, y sentía que el periodismo internacional era lo que me iba a permitir eso. Llegué a TVN hace como 12 años ya, a hacer mi práctica. Yo estudié periodismo en la Universidad Católica. Cuando estaba terminando ya, llegué acá a hacer la práctica, y afortunadamente llegué directo al área internacional, y ahí me quedé trabajando hasta el día de hoy. ¿Y estás contenta? Muy contenta, muy contenta. Es algo que realmente me apasiona, y con lo que soy muy feliz, haciendo periodismo. Andrea, te invité hoy al programa porque se podría decir que fuiste el rostro informativo de dos grandes noticias, y quiero que hablemos de eso ahora. Fuiste enviada especial a cubrir la tragedia ferroviaria más grande que registra Argentina, en su historia, y me refiero claramente al accidente en la estación 11 de Buenos Aires. ¿Cómo fue para ti tener que reportear una noticia de tanto impacto? Y dinos, ¿qué fue lo que ocurrió? Para mí, siempre ir a una cobertura de estas características es un desafío bien grande, porque en el fondo uno tiene la responsabilidad de transmitir de la forma más objetiva y de la forma más precisa posible las cosas que están pasando afuera. En el fondo uno son los ojos de la gente en otro país. Y en ese sentido, yo cada cobertura que hago la tomo con la misma responsabilidad, ya sea cuando me tocó estar en el terremoto en Japón, ahora en Argentina, cuando he tenido que cubrir elecciones. Siempre siento esa responsabilidad de que en el fondo uno se transforma en los ojos de la gente en otra parte. Este tipo de cobertura, y en particular lo que ha pasado en Argentina, son coberturas difíciles desde el punto de vista emocional, porque a mí me pasa, no sé si, la verdad es que lo he conversado con otra gente, no sé si le pasa a todos todavía, que a mí, yo me involucro mucho emocionalmente en las coberturas que hago. No logro separar mis emociones de lo que estoy haciendo en términos profesionales. ¿Y eso, Andrea, lo consideras necesario en tu profesión? Yo creo que sí. Yo creo que es necesario porque uno, finalmente, lo que está transmitiendo también son emociones. Yo sí perfectamente podría ir y decir, mira, hay esto, hay tantos muertos, las cosas son así, hacer una descripción, pero creo que eso no es suficiente. Yo creo que uno tiene que ser capaz de transmitir el sentimiento que se está viviendo, el ambiente que hay, si hay una situación de dolor, uno tiene que ser capaz de transmitir ese dolor que se está sintiendo. Creo que es parte de la tarea que uno tiene. Ahora, si tú me preguntas si es bueno para uno, no lo sé, todavía no logro descubrir si... Es una carga emocional extra, obviamente. Es una carga emocional, yo me involucro con las historias de la gente, yo siento que los muertos que uno ve en las cifras son mucho más que eso, son caras, son personas, son historias, son familias. Entonces, yo no logro hacer esa disociación todavía. Porque obviamente nosotros vemos imágenes, escuchamos el relato que hacen los enviados especiales, pero tú estás ahí, tú viste el tren, tú viste los fierros retorcidos y obviamente eso, y de pensar que en esos vagones venía gente, obviamente que eso debe generar una emoción muy especial. Es fuerte, es fuerte. Ahora, lo que sí logro, o si no, no serviría en el fondo para hacer este trabajo, es poder hacer mi nota, reportear, buscar la información, no ponerme a llorar cuando veo la situación que está pasando, porque en el fondo eso también no sería bueno, porque no me permitiría hacer mi trabajo. Claro, y eso en todo orden de cosas. Exacto, o sea, si yo me involucrara a tal nivel que estuviera bloqueada, en el fondo no tendría objetivo mi trabajo, pero creo que esa cuota de emocionalidad con la que uno se va cargando es necesaria. En esta tragedia en particular eran 51 víctimas fatales, pero habían 700 heridos y todo. Tenían su historia muy particular, muy terrible de lo que pasó. A mí me tocó, por ejemplo, estar con una mujer embarazada que estuvo dos días buscando a su marido, y yo la acompañé en gran parte de esa búsqueda, y la verdad es que es muy terrible, y yo me enteré después, cuando ya no estaba con ella, saber que ella encontró a su marido muerto. Ella tenía nueve meses de embarazo, estaba a punto de ser mamá por primera vez. Entonces, a mí la verdad es que me quedan dando vueltas esas historias. No es como que ya terminé mi nota, la despaché, y se me olvidó, y después me voy a comer tranquilamente, y muerta la risa. Me dan vuelta las cosas después, un poco. Pero exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió en la estación 11 fue que hubo un tren de la línea Sarmiento, que es una línea muy a mal traer, una línea con muy mala mantención, donde la gente viaja en condiciones muy precarias, son trenes que van absolutamente llenos, pero que además están en malas condiciones. Uno de esos trenes, cuando iba llegando a la estación, no frenó, por razones que aún se están investigando, todavía no hay una resolución total de eso. Muchos dicen, entre ellos el maquinista, que los frenos no funcionaron, la empresa trata de desligarse de responsabilidad diciendo que en realidad fue una falla humana. El tema de fondo es que el tren no frenó en la estación terminal, en el fondo es como que aquí no parara en los domínicos. Si uno hiciera un símil con el metro acá, la última estación no paró. Y ahí chocó contra los topes que hay del andén, y el tren se aplastó, hubo vagones que se metieron dentro de otro, por lo menos los cuatro primeros fueron los más afectados, y los primeros vagones son además donde la gente siempre prefiere viajar en Argentina. Yo hablé con mucha gente viajando en el tren, y ellos decían, claro, normalmente nosotros no subimos los dos primeros vagones, porque así uno baja e inmediatamente puede acceder a la salida. Entonces es donde la gente viaja más, además. Y los vagones se incrustaron uno detrás del otro, y la gente quedó absolutamente aplastada y atrapada entre los fierros retorcidos. Bueno, un poco lo que vimos nosotros en las imágenes. Pero yo sé que esta causa obviamente todavía se está investigando. Hay muchas investigaciones, muchas pericias que hay que realizar. Pero uno de los testimonios que yo por lo menos pude revisar, de toda la información a la que tuve acceso, es que aquí también se habla de un tema de negligencia humana. Aquí se dice que el mecánico del tren dijo que los frenos estaban defectuosos, sin embargo el maquinista dijo, esto está solucionado, echémosle para adelante. Claro, la responsabilidad... A ver... ¿Qué supiste tú de eso? Yo conversé con gente que iba en el tren, gente que resultó herida, que resultó muy herida, y que conversé con ellos en el hospital, y me decían que efectivamente en algunas estaciones anteriores ellos sabían que el tren venía con problemas. Incluso me decían que en una de las estaciones lo hicieron bajar, porque el tren estaba con problemas, volver a subir, volver a bajar, volver a subir, hasta que finalmente se decidió continuar. Eso coincide mucho con lo que dicen los dirigentes de los trabajadores de los trenes de Sarmiento, que aseguran que en muchas oportunidades les pasó eso, y que los obligaban a seguir trabajando igual. Que ellos en el fondo denunciaban que había problemas con las máquinas, que había un riesgo de por medio, pero que eran obligados por la jefatura de la empresa de trenes de Buenos Aires, que es la TVA, a continuar. Ese habría sido el problema. Te hago este alcance justamente porque Argentina se está haciendo tristemente famosa por sus accidentes ferroviarios. Exacto. Solo en 2011 se registraron cuatro accidentes. Exacto. Uno de los más graves fue el triple choque entre un bus y dos trenes el 13 de septiembre, y que dejó como saldo 11 muertos. Exacto. Con todos estos antecedentes y lo que tú pudiste profundizar en Buenos Aires, ¿cuál es el real estado del sistema ferroviario en Argentina? Es preocupante. Yo viajé, yo me subía al tren, yo dije, bueno, necesito saber cómo es este tren, si efectivamente tiene deficiencias, si tiene problemas, y el día, justo el día después, el accidente fue un día miércoles, y el día jueves a las 8 y media de la mañana, exactamente a la hora que fue el accidente, me subí a un tren para saber cómo viajaba la gente, y efectivamente los trenes están en malas condiciones. Uno ve las líneas del tren y están en pésimas condiciones, no hay ningún tipo de mantenimiento, la gente cruza por lugares donde no debe cruzar. Es una situación realmente riesgosa y preocupante, que según los funcionarios de la empresa de trenes, ellos hace 8 años venían diciendo que los trenes estaban con problemas, y después de todos los accidentes que hubo, nunca se tomaron medidas. Detrás de todo esto, si uno empieza a hacer un análisis un poco más profundo, hay un tema político de por medio bastante importante, que es que los trenes son manejados por empresas que son concesionadas, en este caso, la empresa de trenes de Buenos Aires, la TVA, que es manejada por un grupo familiar, que son los siriglianos, que son muy cercanos a la Casa Rosada. El gobierno entrega subsidios a estas empresas, le entrega mucho dinero, entonces todos se preguntan qué pasa con la plata que se les pasa, y el Estado tiene un rol fiscalizador que en este caso no se cumplió. Entonces, si uno empieza a hilar más fino, finalmente hay responsabilidades directas del gobierno, que en esta oportunidad ha querido, obviamente tratar de salir de este tema, pero que es indiscutible que tiene esas responsabilidades, al menos políticas, uno podría discutir si tiene responsabilidad penal, pero al menos responsabilidades políticas, yo puedo asegurar que sí las tiene, porque ellos son los responsables de fiscalizar a estas empresas que no tuvieron el cuidado de mantener los trenes como corresponde. Porque estos trenes transportaban a pasajeros, que como muchos de nosotros acá en Santiago, usamos el metro y el metro tren para movernos entre nuestra casa y el trabajo. ¿Qué lecciones se deben sacar de esto? ¿Y qué deberíamos considerar acá en Chile para que esto no ocurra? Bueno, yo creo que en Argentina tienen clara cuáles son las lecciones. Lamentablemente, no sé si esto va a ser suficiente como para que haya un cambio significativo en la manera de manejar el transporte, por lo menos ferroviario, porque hay muchos intereses de por medio, que es lo que te comentaba, respecto a quienes son los responsables. ¿Por qué nosotros también hemos tenido accidentes? Sí, pero la verdad es que, claro, si uno ve la manera en que ellos viajan, la manera en que está el sistema de transporte ferroviario, hay una diferencia tremenda. O sea, aquí podemos decir, sí, en realidad la gente en el metro viaja muy apretada, sí, viaja muy apretada, pero allá no solamente viajan apretados, viajan con las puertas abiertas, en trenes que están con problemas, donde no saben si van a funcionar los frenos o no. Yo creo que en general aquí existe una sensación de seguridad, por lo menos en el metro de Santiago. Claro, accidentes puede haber, vimos lo que pasó la otra vez en una estación de prueba, pero en general la regla es que sí hay todo un protocolo de seguridad y de mantenimiento que se respeta. Allá, al parecer, no hay ningún protocolo de nada, o por lo menos no hay ningún respeto a nada de lo que debiera ocurrir en ese sentido. Entonces, yo creo que hay una diferencia importante entre un país y otro. No, sin duda que estas noticias impactan y remesen. Pero, Andrea, quiero llevarte al otro lado del mundo para analizar el conflicto en la República Árabe de Siria, donde el pueblo lucha por derrocar al gobierno que ha ostentado el poder por décadas. Un fenómeno social que ya hemos visto en otras naciones árabes, como tú, Unes, Egipto y Libia. ¿Qué tan primaveral es esta llamada primavera árabe o revolución democrática de Oriente? Yo creo que lo importante, antes de profundizar en cualquier tema respecto a la primavera árabe, es entender que los procesos, si bien están dentro de un mismo marco, ha sido muy distinto y son muy particulares porque cada país es muy particular y tienen diferencias entre ellos. Hablar de la primavera árabe en Egipto es distinto a hablar de la primavera en Libia o en Siria. Y prueba de ello es que todas han tenido resultados bastante diferentes. Yo todavía creo que nos falta mucho por ver cuáles van a ser los efectos de esta revolución cuyo espíritu parece muy legítimo y genera esperanzas democratizadoras en Medio Oriente. Pero creo que todavía hay muchas cosas que resolver y que no están muy claras de qué manera se van a resolver. De hecho, en Egipto la situación no ha mejorado. Desde la caída de José Mubarak hay una situación de inestabilidad política tremenda todavía. En Libia lo mismo. En Siria van casi 8.000 muertos y no sabemos cuántos más va a haber. Entonces yo creo que lo que parece muy bonito en términos discursivos no necesariamente lo es en términos reales. Porque esa es la pregunta que mucha gente se hace. Túnez, Egipto y Libia, tras haber derrocado a sus eternos gobiernos, por llamarlos de alguna manera, por ejemplo, gobiernos que llevaban 30, incluso 40 años. ¿Cuál es el resultado que puede verse hoy? ¿Y cuál es la realidad de esos países en este entanto? Como te decía, yo creo que los resultados nos van a costar y van a ser procesos largos. Yo creo que el creer que de un día para otro se derroca un dictador, se pone otro gobierno y va a funcionar una democracia de manera perfecta es absolutamente utópico. Yo creo que van a ser procesos que van a durar mucho y que todavía no sabemos de qué manera se van a desarrollar. Evidentemente lo más grave en estos momentos es lo que está pasando en Siria. Y da la impresión de que la situación en Siria no se va a resolver de buena manera. De que los 7.500 muertos que hay en este momento, según Naciones Unidas, podrían perfectamente ser 10.000, 15.000 o 20.000, como pasó ya en Siria, cuando el padre del actual presidente, Bayar al-Assad, hizo una represión bastante similar y no tuvo ningún problema en seguir con ella. Que hay muchísimos intereses geopolíticos que no permiten sacar al gobierno de Al-Assad así como así, así como hizo Estados Unidos en Libia, no es llegar y matar a un presidente como pasó con Gaddafi. La verdad es que yo creo que las perspectivas son muy negativas. No veo mucha esperanza con respecto a lo que pueda pasar en Siria en los próximos años, la verdad. Porque antes de venir a conversar contigo, llamé a un conocido mío que tiene familia y sus raíces están en Siria y me dijo lo siguiente, el gobierno sirio es un gobierno de mierda, pero no por eso las grandes potencias tienen derecho a venir a derrocarlo. ¿Hasta dónde esta precesión es correcta y hasta dónde no lo es? Yo creo que efectivamente el gobierno sirio es un gobierno... Bueno, hay que partir porque los gobiernos, en general todos los gobiernos de los que estamos hablando son dictaduras. Entonces, partiendo por ese punto ya no podemos decir que son muy buenos gobiernos. Pero también es muy legítima la opinión de que eso no implica que vaya a venir la comunidad internacional o ciertas potencias a intervenir en los países y ese es un conflicto que hay de manera permanente. Porque eso, este es un fenómeno muy especial porque se podría decir que hay un estallido social en el mundo árabe. Pero este estallido social, ¿hasta dónde proviene del mismo mundo árabe y hasta dónde hay intereses creados sobre todo de parte de Occidente? Yo creo que siempre hay intereses creados de parte de Occidente. O sea, sería ingenuo pensar que esto es solamente fruto de la rebelión del pueblo. Yo creo que siempre hay intereses creados en este caso particular de Siria. Están claros cuáles son los intereses y cuáles son las piezas y las partes que están participando y los actores involucrados. Aquí tenemos, por un lado, a Siria, un país dirigido por una minoría alagüita, que es una rama cercana al altismo dentro del mundo musulmán. Aliado muy cercano de Irán, que trata de extender su área de influencia. Por otro lado, en el mundo árabe están los suní, dirigidos, podríamos decir, por Arabia Saudita, que también tienen intereses creados en la región. Y que obviamente le conviene derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, cuando hay denuncias de que hay mercenarios de otros países, bueno, tiene sentido, porque efectivamente Arabia Saudita estaría entregando dinero y armamento para intervenir y derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Y paralelo a eso está la influencia de los países occidentales, que obviamente siempre está Estados Unidos. Y por otro lado, Rusia y China, que en este conflicto en particular tienen mucho que decir. Y lo han hecho abiertamente en Naciones Unidas, oponiéndose a cualquier tipo de condena en contra del régimen de Bashar al-Assad. Rusia tiene cercanía e intereses muy importantes en Siria. Y por eso no va a permitir jamás que haya una condena o algún tipo de acción en contra de este país. China también, y así lo ha mostrado. Y Estados Unidos está en una posición un poco ambigua, porque no tiene mucho que hacer en esta oportunidad. Sabe que no es llegar a intervenir. Ya viene de un par de guerras que han sido sumamente costosas para Estados Unidos en términos económicos y humanos. Y en esta oportunidad sabe que meterse en Siria sería generar un conflicto de mayores proporciones. Estoy seguro que mucha gente que nos escucha se está preguntando ahora. ¿Y esto en qué me afecta? Respóndeles tú, por favor, Andrés, esta pregunta. ¿En qué nos afecta este conflicto en Oriente a nosotros los chilenos? Bueno, hay varias aristas. Yo creo que una de las principales siempre para la gente tiene que ver con los efectos económicos que pueda generar este tipo de conflicto. Cuando hay inestabilidad en Medio Oriente o en el mundo árabe o en países que tienen relación con la producción de petróleo, inmediatamente hay efectos a nivel de los precios internacionalmente y eso nos repercute a nosotros finalmente cuando tenemos que ir a echar benzina. Y la benzina sube y sube y sube, como está pasando desde hace algún tiempo. Y se encarecen todos los procesos... Y todos los procesos productivos y, bueno, tiene repercusiones en cadena que la verdad es que son muy relevantes. Y por otra parte, hay un tema humano que la verdad es que yo creo que es lo más importante y que, claro, uno dice, bueno, es Siria, la gente está lejos. Pero de todas maneras, yo no sé si alguien puede quedar indiferente a que estén masacrando a 8.000 personas en un país, aunque sea al otro lado del mundo. Sobre todo Chile, que tiene una comunidad árabe muy importante. Y yo he conversado con gente que tiene familia en Siria y la verdad es que lo están pasando muy mal, lo están pasando muy mal. Entonces hay una preocupación que tiene que ver con un tema humanitario que me parece que es fundamental y que no sé si a alguien le puede dar lo mismo, la verdad. No, definitivamente. Son temas que queramos o no nos afectan. Y por eso es que queremos profundizar justamente en esto y poder conocerlos más. Y justamente de la mano de una persona que está siempre informada de todo lo que es la actualidad internacional. Andrea, te doy las gracias por recibirme y aquí mismo quiero invitarte a que vengas nuevamente al programa para conversar acerca de estos interesantes temas. Perfecto, yo absolutamente feliz. Siempre que sea reflexionar respecto a las cosas que están pasando en el mundo, me parece una invitación muy interesante y agradecida de haber tenido este tiempo para hacerlo. Muchas gracias Andrea Aristegui, periodista y editor internacional de TVN por acompañarnos. De nada, ha sido un gusto. Encantado de tenerte acá. Gracias a todos por sintonizarnos. Un abrazo a todos y nos despedimos hasta la próxima semana. Ha finalizado un capítulo más de El Debate. Programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto arroba programaldebate.cl Síguenos en Facebook. En nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl Y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaldebate.cl Nos encontramos en una próxima edición. www.programaldebate.cl Gracias por ver el video.